Juan Carlos Martínez del Instituto de Agua Potable Alcantarillado, INAPA, ofreció los detalles en torno a la situación del servicio en sectores y los trabajos que realizan para restablecer el servicio. Nosotros cada día estamos en la disponibilidad de resolver la mayoría de casos que llegan aquí, sean casos del alcantarillado sanitario, sean casos de agua potable. Poco a poco vamos saliendo ya de lo que son casos graves que tenían mucho tiempo y que estaban demandando muchas comunidades. Sabemos que quedan otros pendientes, la mayoría de casos pendientes que quedan son por asuntos de construcción, a lo cual ya se le está buscando solución. Inclusive estuvimos por aquí hace un par de semanas el director de construcciones que vino de Santo Domingo. Es decir que le estamos buscando la vuelta a todos los casos para beneficio de la comunidad. INTN, Giovanni Paulina